La leyenda del oro perdido de Juárez se ha transmitido de generación en generación desde los tiempos de Hernán Cortés. Se decía que era el rescate de Moctezuma, a quien los españoles habían hecho prisionero en la gran ciudad azteca de Tenochtitlán. El tesoro desapareció poco después del saqueo de la ciudad. Algunos creen que está enterrado cerca de la ciudad fronteriza de Juárez. La leyenda asegura que el dios azteca del sol echó una maldición al tesoro. Aquellos que lo busquen solo encontrarán locura y perdición. Esta codicia de mente ha acabado por conocerse como la llamada de Juárez. Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante. Hoy os traigo un nuevo juego gratis de Amazon Games. Ya sabéis que si tenéis Amazon Prime, todas las semanas tenéis juegos gratis en Amazon Games. Y hoy toca a Call of Juárez en Go Galaxy. A ver, vamos a bajar un poquito. A ver. El sonido. La verdad es que está genial, ¿no? Vamos a ver para atrás. Vamos a empezar una partida nueva en fácil, por supuesto. Me llamo Billy. Mamá nunca me dijo quién era mi padre, así que no tengo apellido. Me regaló este medallón antes de que aprendiera a hablar. Tiene una candela grabada y por eso los demás niños me llamaban así. Candela. Mejor que Manito o Tripas de Chile. Sí, mamá es mexicana. El pueblo en el que me crié está justo al otro lado de la frontera y sus habitantes son casi todos blancos. Como mi padrastro, Tomás. Un hijo de puta grande y malo que nunca se cansaba de pegarme. Me crié en un pueblo llamado Esperanza. Con mucha diferencia, el lugar más desesperanzador que he visto. Lleno de borrachos y vagabundos, ladrones y mentirosos. Y habló de la gente importante del pueblo. Como mi querido padrastro, que me arreaba al menos una buena paliza al día, lloviera o hiciese sol. Decía que lo hacía para enseñarme a ser un hombre. Pero lo único que yo aprendí es a recibir una paliza. La última vez que me puso la mano encima fue hace dos años. Me largué sin mirar atrás. Me fui a buscar fortuna, el legendario oro de Juárez. Quería enseñarle a ese cabrón que podía llegar más lejos que él en toda su vida. Pero el mundo es un lugar muy duro y no encontré nada. Aunque conocí a una chica, Molly. Joder, era preciosa. La cosa no funcionó. Su padre se aseguró de ello. Así que he vuelto. Hambriento, arruinado. No tengo nada, ni siquiera apellido. Bueno, nuda intro, episodio 1. Veamos. A ver. Podemos saltar, sí. Vea la granja de Thomas y Marisa. Hay una bruja en la esquina superior derecha. La pantalla que indica la dirección hacia el lugar donde se encuentra el objetivo actual. Sigue el punto. A ver, tengo que seguir el punto que es por ahí. Pero yo puedo subir por aquí. No, o sea que estamos en un juego que es un tanto cerrado, ¿no? ¿Puedo correr? Sí. Ay, mira, un arroyo. Salto, salto. Bueno, no está mal el juego. Paraíso para forajidos, cabrones e hipócritas. Desciende, cuidado, buscando salientes de rocas y empiezas a caer. Fina pulsando botón S. ¡Uy! La choza de Jones. Un sitio ideal para hacer prácticas de tiro. No tengo pistola. Tengo que ir para allá. ¡Mierda! ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Esto es propiedad privada! Vale, vale, calma. Toca salirse. Bienvenido al tutorial de Carlos Juárez. Sigue las instrucciones para aprender las reglas básicas de movimiento en el juego. Veamos. A ver, en el tejado del granado que hay detrás de la casa encontrarás un armero. Abrelo y coge el arma. Evita a Jones. ¿De alguna manera de que yo pueda saltar por aquí? No, no puedo. Pues... A ver cómo diablos paso yo ahí detrás. Evitando a Jones. Porque Jones... Está ahí. Lo vemos por aquí. Por aquí tampoco voy a poder. Me he hecho daño, ¿eh? Por aquí tampoco puedo. O sea, que tengo que entrar. Vale, vamos a ver. Tengo que entrar... ¡Gracias! Vale Por aquí se ve que no puedo entrar Vamos a ir por aquí detrás Mira la destrina, tío Cerca un cajón a la pared Perfecto, misión completa Ahora que estás amado ya no tienes nada que temer de John Puedes bajar y practicar el tiro Tardas el trago que tiene que ir sobre el cajón Pulsado con el teclo para continuar Para sacar el arma Dos Vale He dicho que te vayas Fuera de mi propiedad Tengo que cambiar El peso del ratón Vale Podemos continuar ¿A dónde? ¿Por aquí? ¿Por dónde? Tengo que ir para allá ¿Pero cómo? Podré salir por aquí Vale Pues el juego Bueno, pues es un juego gratis No está mal Eso sí Me descoloca el hecho de que pulsando Mais Vamos más despacio Es como sigiloso Pero en cambio Con control lo que hacemos es agacharnos Un coyote Un lobo ¿Tengo munición ilimitada? No, ¿verdad? Estoy aquí para ver a la única persona del mundo a la que le he importado Mi madre Aparte de mi padrastro hay otros tres cabrones a los que no quiero ver ni en pintura Tim Powell El sheriff que siempre pensó que no llegaría a nada Y tenía razón Clyde Forrester Propietario del gran salón El cabrón más malo que se ha visto Y el peor de todos estos bastardos Mi padrino El reverendo Ray El hijo de puta más santurrón que jamás ha cogido una biblia Madre, me voy a cerrar el canal por las palabrotas, ¿eh? Mira que llevo cuidado con eso De no decir palabrotas Pero es que el juego se las trae Uy, pedazo de buen taco, ¿eh? Vale, primero Vaya, vaya Billy Candela ¿Cuánto tiempo, chico? ¿Sheriff? No creo que Thomas sea alegre de verte ¿Has vuelto para saldar cuentas con él? Solo he venido a ver a mi madre Bueno Antes de que te vayas Es mejor que me entregues el arma Trae Pero, Seriff Dámela, chico Muy bien Bienvenido Y no hagas tonterías, hijo No soy hijo tuyo Adiós, gracias, chico Adiós, gracias Pues la verdad es que el juego Es antiguo Acabo de llegar y ya tengo a ese cabrón encima Hijo de puta Joder, tengo que conseguir un arma Pero puede ser divertido ¿Tú que miras? ¿Tú que miras? Una silla Una botella Lo que no me gusta es que es un poco cerrado O sea, yo ahí ya no puedo seguir Me tengo que recorrer el pueblo O sea, no No te permite La apertura Del juego Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Espero que os guste El juego Ya sabéis que lo tenéis En la página web De AmazonGame.com Si tenéis Amazon Prime ¿Qué pasa si me tiro? Que me ha matado Me ha matado Bueno, en fin Espero que os haya gustado el juego Dejarme un buen like Comentario Suscribiros al canal Compartirlo Y nos vemos aquí en el canal Donde se rente en próximos vídeos Hasta luego Bye bye ¡Gracias!